Este viernes, al cumplirse un año del cierre de la UCA, un grupo de académicos nacionales y extranjeros y la Compañía de Jesús relanzaron desde el exilio de forma virtual el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que también fue asaltado por la dictadura. Un centro de investigación histórica y documentación hemerográfica con uno de los archivos más completos de Centroamérica, cuyos ejemplares físicos fueron confiscados, pero ahora pueden ser visitados y consultados a través del sitio web ihncaexilio.com, en el que están disponibles las principales colecciones del Instituto de Historia. Y ahora nos comunicamos en El Salvador con el Padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua, para seguir analizando las consecuencias que ha provocado el cierre de la UCA ocurrido hace un año. Padre Tojeira, ha transcurrido ya un año desde que se ejecutó la confiscación ilegal de la UCA en Nicaragua. ¿Qué impacto ha tenido para la comunidad educativa, para Nicaragua y para la Compañía de Jesús el cierre de esta universidad? La gran pérdida creo que ha sido para Nicaragua en particular, era una universidad buena y una universidad con investigación, una universidad con criterio propio, que educaba para la crítica, para la democracia, para el respeto a los demás. Y ciertamente suprimir una institución de ese estilo daña al país que lo hace. Claro, uno puede pensar que tal vez no lo daña tanto porque ya es difícil dañarlo más de lo que es un régimen autoritario, represivo. El cierre de la UCA se inscribe en esa voluntad tan firme de dañar todo lo que es respeto, democracia, libertad de la persona, etc. Entonces sí, yo creo que es un daño al país sobre todo. Evidentemente a los jesuitas nos ha golpeado porque es evidente, está uno emocionado con un tipo de trabajo, con un servicio, está vinculado al cariño de la gente, de tanta gente que ha pasado por las aulas, incluso gente que está trabajando con el propio régimen de Ortega y Murillo. Es decir, está la gente muy vinculada al país y entonces es arrancar una especie de vinculación profunda, afectuosa con un país. Y eso nos duele porque Nicaragua era un país muy querido por todos. Es decir, siempre se hablaba del carácter nicaragüense tan alegre, tan cercano, tan solidario. Y lo sentíamos todos, aunque no hubiéramos vivido en Nicaragua, que de alguna manera nos frustre en nuestra relación con un país tan bueno y con una gente tan buena, digamos. Es doloroso. Yo creo que la pérdida mayor es para el conjunto del país que desea democracia, que desea paz. Y nosotros creo que éramos agentes de paz y de servicio desde el conocimiento y desde la universidad. Usted decía que ha perdido Nicaragua, ha perdido la comunidad educativa, pero bueno, el gobierno se robó también toda esta infraestructura educativa y ha creado una universidad estatal, la Casimiro Sotelo, en la buca confiscada. ¿Ganó algo el gobierno con esa nueva universidad? Bueno, yo creo que ganó rechazo de mucha gente, ¿verdad? Es decir, es una universidad que más parece un centro de adoctrinamiento que una universidad. Una universidad, su propio nombre lo dice, es algo abierto a lo universal. La Casimiro Sotelo es algo cerrado a lo particular, es decir, cerrado a la suprema voluntad de Ortega y Murillo, sujeta a una dictadura. Las dictaduras siempre piensan que ganan cuando tienen más control de las instituciones. Pero yo creo que es al revés, es decir, cuanto más controlan instituciones, más se dañan a sí mismas, porque las dictaduras al final revientan. Y yo creo que es lo que está a punto de pasar en Nicaragua. Cuando la gente dice, ganamos dinero porque le quitamos algunas propiedades, no solamente las utilizamos nosotros, sino algunas de otras propiedades de tierras que tenía la universidad, se han vendido y se han repartido entre los amigos. Bueno, es una ganancia corrupta. Hay gente que le alegra mucho, ¿verdad? La ganancia corrupta. Y yo creo que en la dictadura de Ortega y Murillo ese tipo de ganancia corrupta también les alegra. Pero están en un error, ¿verdad? Están en un error muy profundo. ¿Cuál es su evaluación sobre la capacidad que han tenido las universidades jesuitas en El Salvador y Guatemala para ofrecer una alternativa a los más de 2.000 estudiantes que aplicaron para poder continuar en estos centros sus carreras universitarias? La verdad que no es un tema muy fácil el brindar este servicio. Afortunadamente hemos tenido bastante comprensión, tanto en El Salvador como en Guatemala, con respecto a estos alumnos que han querido seguir estudiando en una institución nuestra y les han facilitado la inscripción a pesar de las reservas y dificultades que han puesto el dúo Ortega y Murillo, ¿verdad? El sistema autoritario de Nicaragua, las dificultades que han puesto para dar certificaciones de notas, para dar facilidades, ¿verdad? Para el traslado de matrícula, etcétera. Yo creo que se ha logrado un buen impulso. Entiendo, me mandaron algunos datos que también están abriendo para este nuevo semestre que ha comenzado. La posibilidad de que algunos sigan estudiando, sigue habiendo gente que quiere salirse de la Casimiro o Sotelo, en menos cantidad, ¿verdad? Pero sigue habiendo gente que quiere salir y se las ha facilitado. Yo acabo de llegar al país, ayer llegué en realidad y no estoy muy al tanto de los números, pero sí ha habido un esfuerzo grande de parte de las dos universidades, creo que un esfuerzo muy solidario de parte de las universidades y que dentro de los límites de las burocracias, etcétera, ha habido buena voluntad y se ha podido hacer, por lo menos algo significativo, creo yo, para jóvenes con ilusión y con además un deseo profundo de vivir en democracia y en libertad. Son más de 400 estudiantes los que ya cursaron el semestre. Creo que la expectativa es mayor. Hay muchos otros estudiantes que se encuentran en un limbo. Incluso algunos intentaron estudiar en la Casimiro o Sotelo y fueron rechazados. No sé qué expectativa hay de que se pueda aumentar la capacidad de absorción de estas universidades. Cuando me iba, estaban abriendo ya una página web para que se siguiera con gente porque hubo peticiones por correo electrónico de bastantes y se abrió una página web. Es decir, no estoy yo muy claro de cuánto son el número, etcétera, pero sigue habiendo gente que ha tenido problemas o que se ha encontrado con una universidad de adoctrinamiento en vez de una universidad de servicio al conocimiento y de crecimiento en el conocimiento que ha querido cambiar de universidad y seguir dentro de una perspectiva como era la educación jesuita, muy abierta a la realidad y muy abierta a la democracia, a los derechos humanos, etcétera. En el comunicado que emitió la provincia de los jesuitas para Centroamérica esta semana le demandan al gobierno que cese la represión en Nicaragua y le proponen que acepte la búsqueda de una solución racional basada en el diálogo, en el debido proceso legal. ¿Han tenido en este año alguna clase de contacto con el gobierno sobre estos temas? El gobierno ciertamente no quiere hablar con nosotros a este nivel nuestro, ¿verdad?, de Centroamérica, ha tenido conversaciones con Roma pero con la gente damnificada como somos nosotros en este aspecto no quieren hablar, igual que no han querido hablar por supuesto con damnificados como los obispos que estuvieron presos o con las diócesis, las diócesis que han quedado descabezadas, ¿verdad? Es decir, al revés, sigue un intento en Matagalpa, por ejemplo, de suprimir absolutamente la diócesis en cuanto a diócesis, es una persecución brutal contra una institución de Nicaragua, en general hay presión contra toda la iglesia en Nicaragua, pero en Matagalpa se han esmerado en tratar de destruir, ¿verdad?, ciertamente la diócesis, de destruir la institución Iglesia Católica Diocesana en Nicaragua. Entonces, con nosotros tampoco ha habido ningún afán de diálogo, estamos pidiéndolo, es decir, nosotros no es que nos querramos hablar si quisiéramos tener una conversación racional y buscar elementos de justicia, ¿verdad?, pero el diálogo no es el mecanismo del dúo Ortega Murillo. ¿Usted considera que esto ya es un caso cerrado para el régimen o hay alguna posibilidad de que se pueda revertir la confiscación de la UCA bajo esta dictadura? Yo tengo mis dudas. Nosotros estamos trabajando por la vía de los derechos humanos y, bueno, preparando algunas acciones, etcétera, llevamos algo de tiempo preparándolas. Vamos, las cosas hay que hacerlas a veces despacio y bien para que tengan su eficacia y su peso, pero yo creo que este régimen de Ortega Murillo no tiene ninguna intención de obedecer ni de respetar ninguna recomendación internacional. Al revés, se burlan de las recomendaciones internacionales, violan los propios tratados que ha firmado el país, que incluso ha firmado el Frente Sandinista en algunos momentos de su propia historia, pero eso lo desprecian absolutamente, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, la esperanza la tengo más en un cambio de régimen que en que este régimen trate de salir de un modo decente, ¿verdad? De esta situación tan terrible en la que está y que la gente no lo va a aguantar en el largo plazo, ¿verdad? Es decir, yo tengo la sensación de que van a terminar mal, ojalá se terminara bien, ¿verdad? Pero los veo tan duros y tan agresivos, etcétera, que me resulta difícil pensar en que van a salir bien, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo cómo salió Seusescu y su esposa, al final nadie les defendió, ni siquiera su propio ejército ni su propia policía, ¿verdad? Es decir, la gente se cansa terriblemente de dictaduras muy fuertes como es la dictadura de Ortega y Burillo, o como han sido otras también.